La otra es hacer el carrito, digo carrito porque la idea es hacer un auto compacto pequeño, similar a algunos que se desarrollaron por ejemplo en China o en la India, pero con desarrollo propio. Que sea también una alternativa a la motocicleta, porque la motocicleta pues es muy peligrosa. Entonces la idea es hacer un auto compacto barato, eléctrico, que pueda funcionar. Hay empresas en México, desde hace mucho tiempo, que fabrican motores eléctricos mexicanas. Entonces la idea es usar estas empresas con la inventiva mexicana de investigadores, investigadoras, juntarlas para poder hacer el ensamble de este auto eléctrico. Puede ser uno o pueden ser varios, de hecho ya hay algunos autos eléctricos. Y generar cadenas productivas de tal manera que todo lo que está en ese auto eléctrico sea fabricado en nuestro país, de tal manera que en la medida de lo posible importemos lo menos, para que eso genere cadenas productivas, que generen empleos y otras posibilidades. Ya hay un prototipo, o hay varios prototipos. Y si nos aguantan un poco, pues ya los presentaremos aquí en el baño.